Imagina un dispositivo con la tecnología más rápida, avanzada y compleja del mundo. Pero ¿y si no fuera solo un dispositivo? ¿Y si fuera tu nuevo mejor amigo? ¡Hola! Este es el V-Bot. Te conecta con el mundo como nada lo ha hecho antes. ¡Exprésate! Imagina sin límites. Crea. Juega. Y descubre un nuevo mundo de amistad. El V-Bot. Hagamos amigos. ¡Hola! Felicidades atrasadas, Barney. ¡Papá! ¡Me has comprado uno! ¡Banny! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Introducir nombre de usuario. Soy tú. 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 Mi V-Bot. V-Bot. ¿A mi V-Bot? Le pasa algo. No debería hacer eso. No debería hacer eso. ¿Mi función es hacer amigos? Barney necesita amigos. Pues sí. O consigue amigos o igual no sobrevive a secundaria. ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! No puedes alejarte a más de seis pies de mí. Seis. El mejor amigo de introducir nombre de usuario. Está listo para funcionar. ¡Suscríbete al canal! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡Gracias!